DJ Raulito Gírame pa'lante Ok, lo muevo el punto y aparte Gírame pa'lante Ajá 12 discípulos Reducando a la competencia Jeje Ey Vamos a seguir con el show esta noche aquí está En la vallana del chiquiris ¡Eco Cantero! Estate quieto veterano Ya yo estoy sano Y con tus males yo sano Pues claro Ya te puedes costar caro No paro Su propia tumba clavano Si mi hijo no te gusta perderás como quieras Soy el mejor en la dividera El Ohio que lo tiene botando sangre Tú no quieres ni llevada Quieres el ángel El flow del dembow No podrás comer de ese show Ubícate, prepárate Porque este party ya empezó Parten del otro Rudy Y apagá la luz Que tú Comenzó el Mayu DJ No cambie la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella, baila ella Baila tú y la bailo yo Parten del otro Rudy Y apagá la luz Que tú Comenzó el Mayu DJ Que no cambie la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella, baila ella, baila tú y la baila yo Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Me acuerdo Me acuerdo Cuando yo te conocí You know Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo Cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Are you ready ma' Dile yo Dile yo Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te azoto Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te azoto Me gusta cuando yo te azoto Mami no me dejes sola Ella se la ves y con limón la tocó. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. La casa está buscando que le funde el foco. Ella se la ves y con limón la tocó. Dale más, shorty, activa tu story. Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money. El flow aquí le rompe bocina. Esa sopa te embow y aquí más lo cocina. Bum, bum, se desaboró pa' la nena. Lo que es que le suelta la crema de avena. Ella aquí se me derrumbe la buena. Sabe que ella aquí más lo suena. W. Mami, besito, más que el caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Es que de ese nivel yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, baby, quédate mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Es que de ese nivel yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. La casa está buscando que le funde el foco. Saoco, papi, Saoco. Ella es el locochito y bole a todos. Saoco, papi, Saoco. Vamos. Chomo, dale que tú sabes de eso. Déjale caer todo el peso. De la ley, wey, con hacer por el expreso. Déjale caer todo el peso. Dale. Pa' que le reviste los sesos. Déjale caer todo el peso. Pa' los enemigos propio y pa' las gatas beso. De la ley, caer todo el peso. Por eso es que te me expreso. Te me conceso. Me con todo el peso. Y eso te activa, te pone agresiva. Todo te coge, te jade y te tira. Recúntate que te guzate de eso. Dottie. 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 Voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Que nadie me duele, parece que todo huele. Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele. Ella na' la le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, parece que todo duele. Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele. Ella na' la le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá. No es un crimen, darle hasta el suelo. Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' la yal, pa' la yal. Presento que la disco está allá, lo está allá. Banzando tanto, todo pa' el suelo. Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Raulito. La música es la química, pro física magnífica, lírica mítica. Y habilidad lingüística, música crítica. Y aguanta lo que sea porque es periódica. No muertos, dale. Dale negro, dale, dale, no, dale. Pa' que bailando las muchachas se me embalen. Cierra la puerta que la gente no sale. La música es la química, pro física magnífica, lírica mítica. Y habilidad lingüística, música cláica. Y aguanta lo que sea porque es periódica. No muertos, dale. Ay, dale negro, dale, dale, dale. Don, dale. Pa' que bailando las mujeres se me embalen. Cierra la puerta que la gente no sale. Dale, dale. Ay, dale negro, dale, dale. Don, dale. Pa' que bailando las mujeres se me embalen. Cierra la puerta que la gente no sale. Pa' que bailando las mujeres se me embalen. Vamos a poner esta gente a sac, 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 sac. Les quiero a DJ Raulito. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que, no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que, soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que, no lo quieres ver. Quizás fue la noche en la que te traicionó. Huelvo el fume de mi piel lo que te cautivo Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Que quizá te habla al oído como ya él no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admite tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con lloran no se compone Entonces amiga otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra ¡Vamos! Oye Ya disto la Ya disto la El maquiavélico El maquiavélico Maqui, maqui Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Agota el maquiavélico Es pura calentura dura Una soltura en esa cintura Y sube la tempera Se va bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota El maquiavélico El maquiavélico Es pura calentura dura Una soltura en esa cintura Y sube la temperatura Esa tal borota en la vía súper encendida hasta que ve brotar Le va a correr por la mía Besate piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú venga rico o va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Besate piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú venga rico o va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Lo que Besate piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú venga rico o va a haber pelea Mañana no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Besate piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella es nacionalista como Mari Braga Se toma dos copas de ma y se va Olvida lo que sabe cuando está vira Ni me está hasta abajo ni gusta pelear Al otro día ya me abochó el na' Es por mi madre no bebo ma' na' Yo soy de la yuppie, de la yuppia Me quiso decir que tu nivel es allá Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega meneando salvaje Su pantalón chequeador Submiculado Eh Ella se entrega meneando salvaje Su pantalón chequeador Oh Eh Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, así que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Era un secreto, era un mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto, era un mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Era un secreto, era un mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Era un secreto, era un mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Un poquito, te quiero sentir Dame un cantito, acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque Y ella se negó Me aprovecho y pam 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 La toco y pam 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 Bailando la toque Y ella se negó Me aprovecho y pam 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 La toco y pam 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 Se le marca el tosí de victoria Demonía, me matas por colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, la abeja atómica Electrónica, reggaetona crónica Me voy a volar porque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailándola toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y yo DJ Raulito DJ Nelson, el rock y la El arisco, bien guay El DJ Nelson, el amigo y la gata, bien guay Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocan mi sexy body Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Tú sabe que la que a ti te cantas bien guay Y mi hijo y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el mano y con quien quiero pelear Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien, como te llamas tu hey No tenemos algo mal y te quiero complacer Y yo bailo también, fíjate que vas a ver Te aseguro que te voy a complacerlo Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocan mi sexy body Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Tú eres el man y con quien quiero pelear Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar Tú eres el man y que yo quiero tener Te prometo vida mía que puedo satisfacer De una noche eufalo El ladito bellaqueo El ladito bellaqueo Yo de mi cara a bailar El ladito bellaqueo La, 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 el adicto bellaqueo La, 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 el adicto bellaqueo La, 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 el adicto bellaqueo La, 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 la Big Tugar y el Pueblo, Baby Rex JGC, Looney Tunes y Nefty Mi linda flor, donde estás mi dulce amor Cuando volverás, no puedo seguir Viviendo así Amor, donde estás Mírame como sufro por ti Yo te necesito aquí Hoy vivo del recuerdo, mi amor Pasión y sentimiento, la seducción Que me hacías vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tú me decías JGC Cántame una canción para ferrear junto a ti Sigue mis movimientos, te voy a seducir Quizás yo estoy bailando, tú cantas para mí Te iba acariciando hasta quitarte el distrito Y disfruté tu movimiento bajo la luna llena No hay rapa para mí, yo te cantaba a capela Me dice JGC, quémame con tu candela Por eso todavía te extraña el cantinela Chori cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves es que voy a enloquecer Y chori cuando tú lo mueves Mueve todo lo que tienes, me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer. Vuelve, venga, venga fuego a mí, come back, baby. I miss you, bye, lady. Que me hace falta de bollo, move your body. Vuelve, lady. I miss you, sadly. Ya pasa, yo viene a mi life. Me está feeling complete. The day you are lovely, this man ought to be. Vuelve, baby, ya vuelve. Te voy a dar chiquitita lo que tú quieres. Mi linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor, cuando volverás. No puedo seguir viviendo así. Amor, ¿dónde estás? Mírame cómo sufro por ti. Te necesito aquí. Amor, ¿dónde estás? 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 Con todo esta noche nos vamos pa' flow Vamo' a cochineal, sígueme pa' flow, vamo' a cochineal Llama de ingenierzo, voy a cochineal Tócame el escenario, voy a cochineal, voy a cochineal Vamo' a cochineal, sígueme pa' flow, voy a cochineal Llama de ingenierzo, voy a cochineal Tócame el escenario, voy a cochineal, voy a cochineal Cochineal, 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 cochineal Cochiniar, cochiniar, cochiniar. Otro paladito bien activado. Coyote Rich y Rich me pasan por el lado. Subo pa' la barra del VIP. Me encuentro en una esquina a mi pana JT. Me dice que chino la que tú haces aquí. No solo el celular, te iré aquí. Me dice mira cochi donde tú estás. Recuerda que esta noche tenemos que cantar. Me dice para el celu que acaba en el legal y yo le digo. No quiero cochiniar. Cochiniar, 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 cochiniar. Déjala caer. Un soldado va a caer. Cuando siente el boom de este perreo intenso. Túmbame el guillo y calma. Que esta se enfala y se te ve todo. La que a ti. Mi combo te lo. Cuando siente el boom de este perreo intenso. Túmbame el guillo y calma. Que esta se enfala y se te ve todo. La que a ti. Mi combo te lo. Se juntó el bambino con el más suelto y ahora. No hay bre. Recuerda un bulto que a todita me la llevo. Que tú quieres que te diga. Cuando siente el boom de este perreo intenso. Túmbame el guillo y calma. Que esta se enfala y se te ve todo. La que a ti. Mi combo te lo. Cuando siente el boom de este perreo intenso. Túmbame el guillo y calma. Que esta se enfala y se te ve todo. La que a ti. Mi combo te lo. Mi combo. Héctor el bambino. Tú sabes. Con los bacatrales. Tremor Clark. Joan. Mr. G. Juli Toons. Nos fuimos de rumba. Ella te roba a boca bailando. Me vuelve a ser suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Ella te roba a boca bailando. Me vuelve a ser suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Tata fiera. Me vuelve a los hombros y los deja. Tata fiera. A mi no me vas a arruñar. Tata fiera. Me vuelve a los hombros y los deja. Tata fiera. A mi no me vas a arruñar. A que te aruño papi. A que te aruño papi. a mí no me vas a aruñar. A mí no me vas a aruñar. A mí no me vas a aruñar. Ponle luna a la espera, que es lo que te crees que estás pregando compaquiera. Estás equivocando conmigo, vas a caer candela. Vámonos abajo para que muébete mi vela. Cada traccionera va a ser mi prisionera. Verás que te pillo donde quiera y como quiera. Tú no tienes capas de mi mano ni manera. Tú no me intimidas con eso de gata fiera. Conmigo te guiaste y perdiste como quiera. Primero engañaste a tu hombre, y luego seduciste a tu amante. Después de bañarte enamorarte y eso conmigo no va. Primero engañaste a tu hombre, y luego seduciste a tu amante. Después de bañarte enamorarte y eso conmigo no va. Tanta fiera, envuelta a los hombres y los deja. Tanta fiera, a mí no me vas a aruñar. Tanta fiera, envuelta a los hombres y los deja. Tanta fiera, a mí no me vas a aruñar. Si la invitaste a salir, no la deje arrollar. Sácala a bailar que no va a fantamear. Discoteca. El cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca. Discoteca. Aunque tú no la busques, ya se va. Discoteca. El cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca. Chúpate esta taquemón de la otra. Yo te doy con ventura. Discoteca es lo que te toca. El discoteca es lo que hoy se va a lucir contigo. Leone lo va a matar. Ella anda en corillo. Junto a pena fueguillo. Le gusta el romillo. Rangue a lembón. Fumar de lo mío. Le gusta fuerte agresivo. Si quiere esto, le temela como lo deja todo encendido. Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego. Y luego darle hasta el suelo. Dejarle en un estado donde ni se le mueva el pelo. Tranquila a los hereros. Ella quiere discoteca. 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 Dale. Sácala a la calle. Los biches. Dale. Si ella aquí te pide pa' la disco. Quiere baile. Quiere soltar. Se caile. Vamos a montar la baila. Tanga y el falde. Ella anda en baila. No dejes que se te caiga. Tú. No seas tan bobolón. Baila. Mezcaldo. Dj. Raulito. Yo. 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 Tanga. 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 Mi mambo, esto no es un trambón, si ella se activa va a entrar en calor Dale un trago, el culete, aude al gol, ahora todos van a sentirse mejor Música y alcohol, loco que lo dice el plebol Pégala, pótala, sin miedo que no hace na', mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a toa Agala ya, pégala, pótala, pégala, sacala a bailar que va a toa Pégala, pótala, agárala, que ella va a toa Agarrala, pégala, sótala, pégala, sacala a bailar que va a toa Pégala, pótala, agárala, que ella va a toa Si la chica baila, que no se me caiga, que no a mi hija traiga, para masegarla Mueve duro, mueve duro, que tengo acertón, con el tra, con el tra, con el tra, tra Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre y dale, prepárense al pereo, venga, venga. Ay, dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con la música te volcan en la lenta. Para peñas mujeres siempre se le inventan, yo las pongo revueltas. Ay, dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con la música te volcan en la lenta. Para peñas mujeres siempre se le inventan, yo las pongo revueltas. Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre y dale, prepárense al pereo, venga, venga. Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre y dale, prepárense al pereo, venga, venga. Mujeres, pégatele, venga, 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 venga. Macho Crandu, Macho Crandu, Macho Crandu, Macho Crandu, Macho Crandu. Como un animal, como un animal, me lo voy a tirar, vamos a devorar. Como un animal, como un animal, me lo voy a llevar. Macho Crandu, con la capital, ese material, demasiado brutal, se puede anormal, sonido a vestir como un animal, como un animal. Macho Crandu, rabios, carino, carino, le guardan ese amor latino, que se maten los vecinos. Let em go, rabios, carino, pa' que ella pueda quedar sola conmigo. ¡No! Rakim Niker, guay, los bandoleros, a los mejores. Si la ves, la quiero, la quiero. ¡Rakim Niker, guay! Y que estoy desesperado por que vuelva a mí. Si la ves, la quiero, la he olvidado. ¡No! Yo loco conmigo desde que se tome. ¡Várate, quiza! Y dile que ya no soy igual. Estoy muriendo y que me vuelva a respirar. ¡Viva! ¡Viva! Dile que sin ella yo me vuelvo loco. Y que mi vida se va poco a poco. ¡Viva! 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 Dile que sin ella yo me extraño sus besos. Dile a ella que desde que se tome ya no es igual. Yo loco como un niño y yo no lo puedo evitar. Quiero vuélvela a besar. Quiero vuélvela a tocar. Quiero que vuelva conmigo a estar con ella hasta el final. Y dile que ya no soy igual. Estoy muriendo y que me cuesta respirar. Dile que sin ella yo me vuelvo loco. Y que mi vida se va poco a poco. Me ganas cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas. Tú me matas. Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo. Hoy vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Hacerlo hasta que amanezca. Hoy vamos a hacerlo sin miedo. Hoy vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Hacerlo hasta que amanezca. Al igual que yo, yo sé que usted también. En mi cama y en mis brazos quiere amanecer. Los dos desnudos yo te voy si te acaricia la brisa. Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción. Por lo que tú y yo hicimos. Mientras que la luna mira y se hace la testigo. De los gritos que tú hacías sintiendo placer. Me matan las ganas de yo volverla a ver. De la señora que me mata si me mira. Y me vuelve loco si al oído me suspira. Oyendo los gemidos son los de este show intenso. En la oscuridad te cuarto en un silencio inmenso. Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo. Hoy vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Para hacerlo hasta que amanezca. Vamos a hacerlo sin miedo. Hoy vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Para hacerlo hasta que amanezca. ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar, entonces soy mi amor ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar, matemos esas ganas de amar Me matas cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas ¿Por qué te demoras? Sé que quieres, sé que notas Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarme Oye, conmigo viene más secreta ¿Ok? Ay, 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 conmigo y también Sé que quieres, sé que notas Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarme Vamos a la primera vista con esa chica de bebita Con el esquilito así como la de marita Le gusta que le incita, no que se resista Ella no es como se tinta Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice me da amble Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudiera saber lo que hay en tu gente Si tu mirada me dice que no es caliente Que se pone timida delante de la gente Simulando Que hace mucho tu pregunta es evidente Olvídate de lo que tus amigas piensen Que sus palabras no son suficientes ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienen? Última llamada El tren Corro para mujeres La tren No sé Pero última parada La moda Móntame 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 Velocidad a tu fuerte si te gusta món y ven Y haga móntame en el tren Móntame 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 Velocidad a tu fuerte si te gusta món y ven Y haga móntame en el tren No me detengo por tanto rato yo no paro en la vía Móntame que de dormía Mi tren funciona de noche y de día Este tren no corre por batería Chuchu Ya se va el tren Mujer soltera repórtate Si estás casada escápate Olvídate Y en mi tren Móntate Que no hay excusa barata La curiosidad te mata Acá mi móntate gata Tengo ayer de la lata Si te monta te gusta Si te gusta te queda Si te queda te abierto Que te abones sin pena No me detengo por la vida Yo no paro en la vía Móntame que de dormía Mi tren funciona de noche y de día Este tren no corre por batería Móntame 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 La batidora, batidora, batidora Raulito Ay, 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 ay Perreando Ay, no se intimidan Rompe el suelo Perreando La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora Perreando La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora Stop Si Luce cámara, está bajo esto Vamos Acción 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 Lento Vamos Acción Acción DJ Raulito Salte Si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte El flow victoria, el más flow Suena Acción Acción La batidora, la batidora, si se me pega, voy a darle La batidora, la batidora, esta noche quiero hacerle La batidora, la batidora, si se me pega, voy a darle La batidora, la batidora, eh, 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 eh qué, eh, qué, qué, qué Tú crees Tú sabes lo que pasa, girl Que ellos se pasan hablando Tra, 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 tra Mujeres, demuéstrale a tu mamá Bellaqueo, chicoteo y perreo Mujeres, pa' la disco va a perrear Pero que él no se crea Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Lo que yo quiero es pesarte Papi te lo juro Que me acercas y late Si lo que quieres es pesarte Si lo que quieres es pesarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Si lo que quieres es pesarte Si lo que quieres es pesarte Y que sudar Que bailamos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Y suspirar Pero pa' la cama Mira Mira Yo quiero bailar Yo quiero sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Yo quiero bailar Y le quieres sudar Y pegarte a mí Te帮 por rosado Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Eso no quiere decir Eso no quiere decir Eso no quiere decir Yo quiero bailar Tú quieres sudar y pegarte en mí Yo te digo así, tú me puedes provocar Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte en mí Yo te puedo rozar, yo te digo así, tú me puedes provocar Periaqueo, chingoteo y perreo Estamos hackeando en la disco Columitón si no llega Si tú me calientas Si tú me provocas, mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas Si tú me provocas, mami Te voy a dar duro Si tú me calientas Si tú me provocas, mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas Si tú me provocas, mami Te voy a dar duro Duro, 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 duro Duro, duro, duro Ay, pa' mí Ando revuelto, suelto, mami, no quiero cuento Si tú te calientas, yo me caliento Tú te pones sata, yo me pongo fresco No me venda sueño, vamos a hacerlo lento Chica, tú dices que llenas sones Que tú no entiendes, que te devites chules Y que te cocotes, vamos por despedirme tú mi albote Porque tú sabes que ya que es tu cocorón Si tú me calientas, si tú me provocas, mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami Te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas, mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami Te voy a dar duro Duro, 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 duro Entra al cuarto, súbele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el motel Ok, na Tú no digas Na Que mi novia no sabe Na Que esta noche me la paso peleando Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Que esta noche me la paso peleando Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Ando camuflaado por la capa y el cura En la disco buscando a mi nueva aventura Y ando juega lo que sea por mi captura Vente, vámonos pa' la parte oscura Oye ¿De dónde salió tanto porte y elegancia? Suave fragancia que aumenta mi ansia Que gusta Miami, la pega y el trencia Usa camisa, tibis Y te da su impotencia La suma cariña, tónica, espera de Rynesco Que no encuentro en tu círculo El baby de Rynesco Ellas no piché Por los de Rynesco Y ando juega un matibón Que veis Rynesco No diga a mí na Que mi novia no sabe na Que esta noche me la paso peleando Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Que esta noche me la paso peleando Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Que esta noche me la paso peleando Gata Michu Michu Miau Mueve esa colita ma' y pa' el sobrao Que la discota se va en la pata con pisao Dale más acelerado que todo va mal callao Gata Michu Michu Miau Mueve esa colita ma' y pa' el sobrao Que la discota se va en la pata con pisao Dale más acelerado que todo va mal callao Oye mi gata yo tengo un itinerario Contigo yo guardo mi traje de sicario Yo lo que quiero es hacerme millonario Deja que pruebe tu ser arte culinario No te me quites, toma garra y aprieta No te da miedo que se ponga violeta Lo debo en tu mano como una marioneta Tengo el medicamento para esa receta Gata Michu Michu Miau Mueve esa colita ma' y pa' el sobrao Que la discota se va en la pata con pisao Dale más acelerado que todo va mal callao Gata Michu Michu Miau Mueve esa colita ma' y pa' el sobrao Que la discota se va en la pata con pisao Dale más acelerado que todo va mal callao Dale Gata Michu Michu Mueve esa colita ma' y pa' el sobrao Que la discota es que hoy tiene tu espalda Si al Pipu tu le debes mami tu le saldas Ni como un chapa lo que nunca saco ganda Deja que salga pero que salga solita Venga acelerado mueve esa colita Que te excita solicita Lo que Pipu tiene que te pone la pisao Acelerado dale más acelerado Acelerado dale más acelerado Acelerado dale más acelerado Acelerado dale más acelerado Acelerado que todo va mal callao Acelerado dale más acelerado Acelerado dale más acelerado Acelerado dale más acelerado Acelerado dale más acelerado Acelerado que todo va mal callao Aprovechame que hoy estoy fácil, no me activaste pa' el vacío, es un bien fácil, hoy estoy bien fácil Y vas a meterse tú y llévate pa' los culos Aprovechalo Lo que hay es mucho bling bling, bajajera de panty, andando por la corta más printado que el army Vejamines y Franklin, Johnny Walker la roca, después de tres copas te explota la nota Llega el papador que cuando te toca, comete el borota y te vuelve loca Tírate que yo te sigo, como a media te pido, quieres que lo más suelto te dé un castigo Mezclaro, DJ, Raulito Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. DJ Raulito Ven báilalo, ay, ven báilalo, ven gózalo, ay, ven gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, pasando todo un ringo, es que me voy yo. Ven gózalo, ay, ven gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, pasando todo un ringo, es que me voy yo. Y es que me voy yo contigo, así que me pare el equipaje, dale que no fui, no te viaje, baila mejor, nena, ese swing salvaje, vete en licoraje, y no te merraje. Vete, anda abajo dale, que nos vamos pa' la isla espana, sanduviamos con los tigueres y la dominicana, que hace tiempo que el tipo gana, va a jugarme en punta cana, jugamos a guana y después si tú quieres lo vamos a seguir. Ven báilalo, ay, ven báilalo, ven gózalo, ay, ven gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, pasando todo un ringo, es que me voy yo. Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que tú vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir, hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. Existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis palpitos, arriesgate que venga la paramédico, necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor. Un suelo de cariño, es lo que me toca, quiero que me deje respiración boca a boca, y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído, que a ti te necesita, ay, hombre. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor. Quiero la cura de este amor. Hago este llamado para que no vuelvas, tú no me quedo insufriendo, que es muy dura esta prueba. Música Enseña todo lo que tienes, no te avisa lo que te tienes Este choque aquí lo detiene, aunque nos tire la ley Salvaje, mire, rebelde, leo, salate, que se muerde Tú sabes que tengo verde, no perdamos este break El golpe que duro te pega, si es que pega Yo sé que así te lo vives El choque es eléctrico, magnético, de río cibernético Acabezándote, yo acabezándome Me dice que pasa a ti, eso lo quiero ver Que pasa cuando te pego duro contra la pared Se produce el impacto, baby, yo Wind it up, just wind it up, just wind it up, just wind it up, just wind it Grind you up, got to grind you up, got to grind you up, ain't grind it You're about to go down, mama No, why'd you break it down, mama Do it, I like the way you do it I like the way you do it I like the way you do it Gold star named mami con slander me meto en la cama todo lo que quieres yo me meto contigo donde sea no me importa la misión que me tire no me respeto pero valgo como quiera me meto en la cama con todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire Quiero verte todo como quiera Que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda como dice que Que bella camina esa muchacha oyendo A ella le gusta que le dé duro y se la coman A ella le gusta que le dé duro y se la coman Que a ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le dé duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda como dice Que bella camina esa muchacha cuando Yo me le acerqué y fijo la miré Ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Y me le acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Y ya me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax que es lo único que quieres hablar Conoceme primero que no te arrepentirás Y es que la maldad no domine Y que el deseo mata que conmigo termine Si no te sientes sola Nunca no te va a lograr Cápate conmigo y quítate la sola mamá Y hoy voy a ser de olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a ser de olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Llegamos a la disco Escúchame que tona encendido Mujeres más arriba que eso es mío Púbales con esclificios Ya estamos bailando a disco Muchas botellas como bien caniscos Mucha banda, mucho chiste Llegamos a romper luz Siendo bien elegante La disco se desplandece Cuando brillan los diamantillas Se que quiere fuego la chamaca Se pone bien demoniaca Si no vengas tanto pa'ca junto a Dari No es mundo tal party Vamos a romper la discca Hasta que pille mi zona Rebuneándola con Pisco Nos pusimos pa' la calle Y nos quedamos con to' Nos pusimos pa' la disco Y nos quedamos con to' La cana quiere cañeco Pa' que le dé control Y si te guille el payaso Pues te pasa muerto La cana quiere cañeco Pa' que le dé control Y si te guille el payaso Pues te pasa muerto Seguido encendido La cana quiere fuego Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' hueco Seguido encendido La cana quiere fuego Poco hay bandera mami Y después no veo Mira quien llegó Soy yo El dueño el party Papi Arca Mister Cachancali Siempre activo Solo me gusta la pala Y con un flow más puro que el perico de Cali Ya no me cabe a un sueño más En el pasaporte Cantar y hacer dinero Pa' mi es un deporte Sin corte Le damos duro Al que se ponga Torpe jule Tazo patra Martillazo y golpe Estamos duro Nos jugamos Contamos un par de miles Mientras vacilamos Muy fuertes opción Sin ir al ching Repartiendo reggaeton de Puerto Rico A bebé Que estoy mal Socio te está mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando Tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando Seguido encendido No hay muna y en el salimos a casa Seguido encendido Uhhh Vivo el senso al llegar Que vamos todos pa' allá Entra Como la disco y otra el mundo sabe quien llegó Oh, 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 oh Un rapido Las gatas vienen y se pegan Tú no sabes quiénes son Llegamos al latisto Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Pumal de flones suificios Ya estamos buen latisto Nunca más calla como un viendalisco, ella tiene mucha pala, mucho chiste, no sé cómo más la mano se halla visto. Un día sé de ti, pero al otro no le da, le da. Eres una fantasma y es difícil que te vea. Es como andar en el mar navegando a ciegas. Eres una fantasma y no dejar. Para que te vea. Pensando, estaba recordando. Cuando te conocí, aceptaste salir, me seguiste. Si llegaste al sitio, todos juntos me vimos. Parecía ser que todo estaba bien, pero luego de eso... No sé si un error cometí, no, 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 sí, sí, sí. Escúchame, estoy aquí, estoy aquí. Pa' ti. No sé si un error cometí, no, 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 sí, sí, sí. Escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti. Pa' ti. Nananana, nananananana, nananananana. Nananana, nananana, nana, nananananana Ella, todavía me llama. Yo no lo tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Echa pa' acá Tengo una sorpresa Te la voy a dar Mujer, déjame ver Tu cuerpo subando Tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está gustando más Dale más, por lo que tú quieres más Que te jalen por el pedo y que estás otro en polestrán Y digo dale más, por lo que tú quieres más Que te jalen por el pedo y que estás otro en polestrán Y digo dale más, por lo que tú quieres más Que te jalen por el pedo y que estás otro en polestrán Y digo dale más, por lo que tú quieres más Que te jalen por el pedo y que estás otro en polestrán Oye más, dime pa' acá Coge por ti lo que es por Iván Los tiburones Oye más Dime pa' acá Sigue por la orilla, te van a llevar Los tiburones Así que sigo en el telón Que le quita el vacilón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Y que me hagas la presión Que mis tiburones me la son Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dale Toma, toma Dame, dale Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dale Toma, toma Dame, dale Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Llego al tiburón Con un caje de charina Todas las sirenas finas Me conocen por la orina Si se estira la marina Le saco mi carabina Esos peces chafas Suces que se peguen pa' la esquina Si algo me sale mal Entonces monto una perreta Te la coco coqueta Yo te le pego sin calenta Te te deja letra Dice que la queda Es tu pejenta Es un pejudo Toma, me quedo un pejenta Y el día de Raulicho Dice, eh, guía Guata Con el plan FI, man Dice, Dice Lo que yo quiero es una gata Para darle Uva, uva, guata Lo que tú quieres es 60 Lo que tú quieres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle Uva, uva, guata Lo que tú quieres es 60 Lo que tú quieres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata ¿Todos se acuerdan esto que hice? Esto es Los Matadones, con Lumi, Tumi y Noriega, baila a ver acá, Rampe, Chelsea y Maldi, poniendo a capotear a los envidiosos, baila a ver acá, Chica B, en el 2003 es lo que hay, Chica B, Los Matadones, baila a ver acá, Chica B, si tiene guerra, Chica B, baila a ver acá, Chica B, Blackjack, Music, Greenbeat, Chica B, es lo que hay, baila a ver acá, DJ Gordi, Los Matadores, Chelsea y Maldi, Chica B, ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá, ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear, ey, ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá, ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Quiero pelearse nena, toca el puto, que esta quiero besar tu que yo, serí y tocar los que detenerte pa' mi, vengo pies a la cabeza, quiero pelearse nena, comerte, compre, hasta quiero tener sexo, bailando de gesto, quiero aprender un don, dame su palero, pasar mi cara y pasar al tena, como party te rometa, gordi, métale bien bella, con esa nena como la que amanda, le juro juleo, le quiero pasar el leo, perdí, métale bien bella, con esa nena que de yaqueo, quiero pelearse nena, toca el puto, que esta quiero pelearse nena, comerte lo tenga. Chica ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá, ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Ey, ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá, ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, que hace calor, quítate el pantalo, como, oh. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, quítate el pantalo, el tsunami. Baila morena, baila morena, de bajo el sol encima de la arena. Baila morena, baila morena, titúa el vampiro, imparable. Que a tu mirada con la mía están saciéndose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote. Que a tu mirada con la mía están saciéndose, tus pies rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, romocándote. Baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena, dale morena, vamonos a juegote. Baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena, dale moreno que nos sumo a juegote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale moreno, dale moreno, Dale moreno, dale moreno que nos fuimos a jugar Tocale bocina, viejo tú no ves que ella es una asesina Tocale bocina, ella es una fue 150 pero con media cabina Tocale bocina, mira como frondea en la forma que se mueve y te camina Tocale bocina, pero yo vengo con mi trailer para pasarte por encima Tocame bocina, tócame bocina, tócame bocina Tocamela papi, tócamela Tocamela papi, tócamela La chamilla pa' los ojos pa' que vean que esto es en serio Tocamela papi, tócamela De alfantameo dime cuál es el criterio Tocamela papi, tócamela Entre tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas Preciosas piel canela, chiquitita modela Entre tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas Preciosa piel canela, me diga en ti Me diga en ti Me diga en ti Llevo tanto tiempo, acechándote Acechándote Llevo tanto tiempo, buscándote Buscándote Acechándote, riendo como hasta soltándote De lejito que haya ido mirándote Tengo sueños contigo, berriándote Y termino en el piso besándote Llevo el par de semana estudiándote Lo mío no es relajito, ve, quédate Si quieres, entro a mi casa y quédate Que ya no te estoy solito Yaqui, métele con candela Yaqui, métele con candela Métele con candela Pa' que todas las tiendes se muevan Luli, métele con candela Luli, métele con candela Métele con candela Pa' que todas las tiendes se muevan Coge la que va sin Yoki La chica pide reggaeton de Cedi Yoki Luli, tú Dime que Pau Broky Apunta el caramelo Tan que saca toquia Fue, ember Coge la que va sin Yoki La chica pide reggaeton de Cedi Yoki Luli, tú Dime que Pau Broky Se hace un palzando un viejo pa' ponerla loki Yoki, ya En una esquina te tengo guía Hay que pulirte pa' hacer la guía Esa patrona te voy a enseñar Me voy a guiar Después te voy a guiar Después te voy a guiar En una esquina te tengo guía Hay que pulirte pa' hacer la guía Esa patrona te voy a enseñar Me voy a guiar Después te voy a guiar Después te voy a guiar Luli, tú Blin, blin Ya tú sabes Ya tú sabes El Cangri Dale, ya te tuve Dale, ya te tuve Dale, ya te tuve Dale, ya te tuve Está calentándote Yo calentándome Tú dices que tú eres bravo Eso lo quiero Sigue bailando Sigue cuncándome Que te voy a pegar bien duro Contra la pared Está calentándote Yo calentándome Tú dices que tú eres bravo Eso lo quiero Sigue bailando Sigue cuncándome Que te voy a pegar bien duro Contra la pared DJ Raulito